Y a bailar con gusto Ay, si más larga es la distancia Ay, más te quiero, vida mía Ay, si más larga es la distancia Ay, más te quiero, vida mía Ay, vuelve pronto que te espero Ay, que te quiero todavía Ay, vuelve pronto que te espero Ay, que te quiero todavía Ahí pasando el cerro de Cajarda y me acordé de tu querer Ahí pasando el cerro de Cajarda y me acordé de tu querer Hay que habiendo otras más a la casa y a vos te vine a escoger Hay que habiendo otras más a la casa y a vos te vine a escoger Ahí vuela, vuela, quincecillo, ahí va en tu pico una flor Ahí vuela, vuela, quincecillo, ahí va en tu pico una flor Hay un mensaje que te dice, ay yo me muero por tu amor Hay un mensaje que te dice, ay yo me muero por tu amor De amor no me moriré nunca Baila, baila, sopra de Ay cuando lejos yo me vaya y cuida bien tu corazón Ay cuando lejos yo me vaya y cuida bien tu corazón Ay cuando lejos yo me vaya y cuida bien tu corazón Ay no dejes que se apague, hay la llama de tu pasión Ay no dejes que se apague, hay la llama de tu pasión Ay vuela, vuela, quincecillo, ahí va en tu pico una flor Ay vuela, vuela, quincecillo, ahí va en tu pico una flor Hay un mensaje que te dice, ay yo me muero por tu amor Hay un mensaje que te dice, ay yo me muero por tu amor Ay cuando lejos yo me vaya y cuida bien tu corazón Ay cuando lejos yo me vaya y cuida bien tu corazón Ay no dejes que se la pague, ay la llama de tu pasión Ay no dejes que se la pague, ay la llama de tu pasión Un abrazo cariñoso de la serranía ecuatoriana Para nuestros hermanos de la costa Son KD Un abrazo cariñoso de la costa